Hola que tal Hard Rockers, bienvenidos a Hard Rocks, el día de hoy tenemos una vez más una noticia bastante triste, en este video confirmamos lo que es la muerte de David Bowie a causa del cáncer, comenzamos. Este día sería recordado como uno de los más tristes en la historia de la música, se ha confirmado el fallecimiento de uno de los músicos más importantes de la historia, David Bowie, la noticia llega en medio de un mar de rumores y contradicciones, pues a principios de mes ocurrió fuerte una versión sobre su muerte que resultó falsa y muchos fans esperaban que esta ocasión fuera igual, incluso se habló de un hackeo a sus cuentas personales, pues ahí es donde apareció la noticia de su muerte, pero su representante confirmó la noticia en The Hollywood Reporter, además su propio hijo lo confirmó, tristemente. Enero 10 del 2006, David Bowie murió en paz hoy rodeado de su familia después de 18 meses de una batalla contra el cáncer, muchos de ustedes compartirán su pérdida, les pedimos que respeten la privacidad de la familia en su duelo. El ícono del glam rock había estado luchando contra el cáncer desde hace ya 18 meses, David Bowie lanzó su último álbum Blackstar hace apenas unos días, el 8 de enero, que también era el día de su cumpleaños. Es el hombre que se disparó al estrellato internacional con el ascenso y caída de Sigistar y las arañas de Marte en 1972, y con frecuencia, cambiando con los tiempos, había mantenido su enfermedad en secreto, a todo el mundo que no sea de su familia. Él tocó por última vez en vivo en el 2006, cuando apareció en un show de caridad de Nueva York. La noticia fue anunciada a las 7 y media de la mañana, en las perfiles oficiales del artista en Facebook y Twitter. No hay fotos del artista en la portada de un disco que no ha sido póstumo por dos días, solo una estrella negra, que ahora se revela como el adiós del hombre que cantó a las arañas de Marte. Bueno Hard Rockers, esto ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado el video, mi nombre es Emil Lidol y nos vemos en la próxima gira.